Vamos Colombia El recuerdo vivo de tu engaño En mi alma aún no se han curado Las heridas de tu desamor Aunque han pasado algunos años No se ha mitigado el dolor No, no, no Cuando pienso en tu vida y la mía Ay, todo me parece mentira Nuestro amor era como un amanecer Alegría, delicia y placer Caminábamos buscando felicidad Pero hoy otra es la realidad La, la, la Pero un día te sentí La tormenta se iba a desatar Y en su razón te vi Solo supe ponerme a llorar Y a pensar Te perdí Te perdí El orgullo y la rabia Me alejo de ti Pero no te he podido olvidar No, no, no Te recuerdo y sufro por eso Y en mi mente acaricio el regreso Aunque quieras volver Nada será igual Un abismo que no entre los dos Las promesas se las llevó el viento Viento negro que tu amor mató No, no, no Y pa' lo que sea Mario Correa No, no, no ¡O that's it! No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.